Fiesta de Jorge Maure, que corresponde la salida al orgullo de la tierra de Belay de Yane, en el hermoso pueblo de Valladolico de las Tablas, el corazón de acero, Miguelito Cano. ¡Vámonos, guitarra! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ahí! ¡Vámonos, guitarra! Mañana me voy con ella, por la mañanita, por la madrugada, por la mañanita, oiga la mujer bonita. ¡Ay! ¡Tú, tú, tú! ¡Ya tú no me quieres na! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo por ti me estoy muriendo! ¡Ay! ¡Ay, tú, tú, tú! ¡Ya tú no me quieres na! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo por ti me estoy muriendo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! Y cuento de todo mi padecer No pasa de responder Caramba, cuánto lo siento Por eso es un malo intento Así que del desahogar Al contrario, es aumentar Ese sufrimiento impío Como el pensamiento es mío ¿De qué me sirve contar? ¡Qué bien, guisarra, muchachos! ¡Rogando a churras! ¡Oña, Lesslie! ¡Rogando a churras! Se hizo para el hombre Y el hombre se hizo para la mujer ¡Vamos! Cada día el me siento es peor Mi vida se está acabando La muerte con su comando Me da vuelta alrededor Todo bañado en sudor Amanejo desvelado Con el rostro demacrado En ese oscuro aposento Le cuento mis sufrimientos Día y noche atormentados Así mismo Así mismo De mi cadena Llegó Bonga Moreno ¡Salido, Bonga! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale! Mi amigo Rolando Achurra 17 de junio vamos contado a quien me tiene a Eddie sale grande oiga la mujer bonita oiga la mujer bonita mañana me voy con ella por la mañanita por la madrugada por la mañanita oiga la mujer bonita ay me gusta ella y no cabe duda y cuando la ve me la saluda ay me la saluda me la saluda compadre Eddie me la saluda y yo yo no sé por qué será yo no sé por qué Raquel a mí no me quiere ya no me abrazas no me beses y yo me muero de triste sufrir callado es la pena más cruel porque levemente nos consume lentamente y a secar no nos comprueba aunque parezca serena el alma toda y fingida y adentro sobre la herida de la profunda paranza y en esa gran glotanza se está muriendo mi vida esa guitarra muchachos de la cámara parrandera a fin destetaron en negro ustedes la fama la fama te ve ay ay gozalo gozalo compañero licenciada pinilla ay amita mía no las que llores no las que llores de mañana arranco a las once de la mañana la gente de Guayabito de San Carlos que mañana empezamos a las once de la mañana licenciada a las once A mis amigos oyentes en Canaragua y en Panamá. A mis amigos oyentes en Canaragua y en Panamá. Cuando uno se va a morir, se ajunta en todos los males. La ciencia de nada vale, nada puede conseguir, después de tanto sufrir. Hoy quisiera hablar contigo, oye bien lo que te digo. Mi muerte ya no está lejos, pronto me voy y lo dejo yo. Así me lo hacía un amigo. Bien, de cadena, canaragua. No tenés tamaño para lo que canta este hombre, siento un canaragua. Échale, échale, échale. Ahí es de cadena. Veinte años menos con la misma plata, compadre. Por ahí, por ahí. Cecilio Chilito Higuera, Osorio. Sesenta años, pero bien planchado. Armandito Isprua. Pórtate bien, Armandito, por favor. No empiezas a ser maizada ya no estoy de año. Yo lo estoy chequeando, yo lo estoy chequeando. Ahí, ahí. 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 Deja, déjame borrar la guitarra, muchachos. Que a la gente le gusta eso, mané. Que le damos chance a la guitarra en el canal. Oiga la mujer bonita, oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella. Para la mañanita, para la madrugada, para la mañanita, oiga la mujer bonita. La morena tiene sueño, ahí tiene sueño, la morena. La morena tiene sueño, ahí tiene sueño, la morena. La morena tiene sueño, tiene sueño, la morena. La morena tiene sueño, tiene sueño, la morena. La morena tiene sueño, la morena. Contar aquel que no puede Contar aquel que no puede Resolver lo que uno siente Hasta resulta prudente Y es mejor dejar que ruede Dentro del pecho Que se deje de la sangre Deprendida de nuestra alma Abatido de tropiezos a montones Jamás diré las razones Si eso no alegra mi vida No se preocupe morana Que yo siempre me la llevo Oiga, oiga Yo acabé en la tentación por los placeres mundanos Soy un pecador profano que arrastré la perdición Con cristiana devoción hoy le ruego al Dios querido Y de rodillas le pido que perdone mis pecados Porque estuve equivocado y hoy suplico arrepentido Venga John, venga John Este que viene le toca a ustedes, Zapotrucho Venga León de la Montaña, en izquierda la Miguelito Quero Y el respaldo melodioso de los grandes artistas Del departamento de cuerdas, Raulito Pinzón y Gonzalito González En la fiesta del amigo Jorge Maure en el jardín del cruce Entraba Peñalda Zagamú Con Radio Reforma se oye en vivo Con la cámara parrandera del negro del acordeón Estamos en todas partes, La Fama TV Vaya profe No me busquen guitarra, no me busquen Que tengo que llegar temprano a casa Repítala Gonzalo, repítala No me busquen guitarra, no me busquen No me busquen No me busquen No me busquen guitarra, compadre Claro que lo boto la bailarina y a la peria Cuidado Grita en ahora, grita en ahora Aquí se grita En la casa no Vaya Vaya que lo renda un sapo Saludos Aida Martínez Somos esta familia Soy Cedeño Martínez Se le informa a Javier Pero Javier de acá de las minas Javier Aparicio Saludos cordiales, la comitiva La bienvenida Y me dijo un clavo que para el otro año La fiesta de Cedeño De Cárdenas que llevó un sapo Me dijo un clavo Ah, no van a llevar sapo Van a llevar sapo Jazz dijo un piano Ese es Javier Javier que Aparicio